¿Qué es los líderes? Creemos que los líderes tienen que ser perfectos. Nosotros empezamos a realizar en nuestro camino de formación y de crecimiento profesional a esas personas que tenemos como referentes. Les ponemos una carga enorme y queremos que sean los más felices, los que tengan la respuesta correcta, los que siempre tengan la solución y que siempre estén en muy buen humor. Pero la verdad es otra. Son seres humanos tal cual somos nosotros y cada uno de ellos tiene también un entorno y una vulnerabilidad que tenemos que aprender a reconocer, aceptar y dejar de poner cargas y estigmas sobre las personas reconociendo que son realmente seres humanos como nosotros. Un buen líder es aquella persona que se compromete con sus equipos, que los acompaña, que los direcciona y que finalmente está en el día a día desarrollando todas aquellas actividades que permiten el desarrollo de ellos y alcanzando los objetivos de la compañía. Para mí un buen líder no es aquella persona que manda, sino que es una persona que sabe direccionar a ese equipo con confianza, que les da esa libertad de poder desarrollar todas sus cualidades, de potenciarse, de asumir nuevos retos y nuevos desafíos desde la parte profesional y que los alienta a ser también todos los días un mejor ser humano. Un líder es aquel que se encarga de liderar desde la individualidad. No es aquel que trata a todo su equipo de manera igual, que comunica de manera igual, sino que entiende las individualidades, entiende las personalidades, entiende las capacidades y las diferencias que encuentra en su equipo y sabe potenciarlas para que cada una de esas personas pueda brillar en lo que hace. Los líderes acá somos supremamente diversos. Hay gente que tiene un sentido del humor súper grande, que tiene los cronogramas y son supremamente juiciosos. Otros que somos un poquito más livianos y relajados para el tema de los cronogramas, pero hacemos que las cosas pasen. Pero lo mejor es que todos cabemos en la misma empresa y hacemos que nuestros equipos trabajen en armonía. Acá realmente ser líderes, inspirar a todos a que lleguemos a resultados ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!